Hola, soy Victoria Muñoz del grado segundo del Colegio Mincab. Hoy, mi hermanita y yo les vamos a contar una fábula que se llama El Lobo Orgulloso y el León. Vamos a empezar. Había un lobo muy creído, dos, que miraba su sombra en el piso, se veía tan bello y alto, y soñaba ser el rey de los animales. Y de pronto, un león apareció por detrás y lo vio, distraído, se acercó, se lo comió. Pobre Lobito, muy arrepentido por ser creído, al final aprendió que por vanidad se murió. Moraleja. Nunca valores tus virtudes por la apariencia con que la ven tus ojos, pues fácilmente te engañarás. Adiós, gracias por ver nuestro video.